Los tres estarán a cargo de esta historia. Corre, Eric Flor, hacia el canasto, tablero y doble para el Olímpico. Y no es el de Comodoro Rivadavia, la tiene Bocia, posteado ante su ex compañero, ante Flor, solo Miller, que no erra el penal, doble de boca. Bueno, si encuentran la agresividad y un buen ritmo ofensivo, es de los más peligrosos de la liga. Lisandro Horacio pasa de ergo, Tabario, Miller, doble. La lámina, ya quiere seguirlo, doble fácil para Nico, que suma sus primeros puntos. Razio para Flor, se desmarca Huayta, penetra Flor contra todos, tira, doble. Se siente los recursos para definir, suma 8. 15-15, como si fuera un partido de tenis, la tiene Shatman. Solito, el maragato para 2, doble. Primer gol de campo, recibe Leo, con tiempo para 3, no, prefiere para Bocia, lo mata Caralíen, de Bocia, trocha, doble. Corrigiendo, trocha arriba, otra 10. Ahí la tiene Arese. Ante Leiva, Arese para Allende. Penetra el base, buena descarga para Arese, tabler y doble de Olímpico. Katman. Ahí está Leo. Interno para Martín Leiva. Lo va a atacar a Podestá, se manda Leiva, corta voz y a doble. Bueno, se desentendió de la defensa Luciano Ortiz. Gran momento de Boca en el partido, la tiene Shatman. 1 de 8 en triples para Olímpico. Tabler y doble de Leo Shatman. Ya la tiene Flor. Ahora sí, ves, abierto. Eric Flor ante Leiva, tabler y doble. Doble de Flor. Marca Shatman ante Grun. Penetra Shatman, afuera para Buendía, para 3. ¡Triple! Del ataque de Olímpico, lo recuperó la defensa de Boca, corre Shatman. Buena bola para Guerre. La hunde Federico Guerre. 46 a 43, Eric se queda corto, el rebote. Lo pelean todos, lo gana Flor. Guaita, a la carrera para 3. ¡Triple! Ataca Leiva, afuera para Fedaguerre. Leiva ante Guaita, excompañero. Ahí está Bocia. Uno de buen partido en Boca, Bocia. Shatman, a la carrera para 3. ¡Leo! Al frente, Boca. Flor colgada para Razio. Empate el juego, Licha. Perfecto el juego en parejas entre Razio y Flor del otro lado. Aguerre, Leiva, Shatman. Ahí está el tirador. Buena bola para Bocia. ¡Doble! Con 10 segundos. La tiene Aliende. Ataca Aliende. Se mete en tierra de gigante. ¡Estable! Y va a ganar Olímpico. Al final del tercer cuarco. Aliende y el balón. Recibe Podestá. Grun. Triple marcado. Podestá. Aliende. Solo Ortiz. Se levanta para 3. El número 3. ¡Ortiz! ¡Triple! Podestá. Y otro fallo. El rebote es de trocha. Parecía falta de Grun. Sigue el partido. Cruzada para Shatman. Ataque el canasto. El maragueto por el empate. ¡Sí, señores! Y fue a Bocia. Ataca Flor. Ataca Flor. Tabler y doble. Ingreso enérgico de Eric Flor. ¡Qué golazo! La elasticidad. El efecto. Cuatro minutos finales. Razio. Huelan. Otra vez para 3. Huelan. El lanzamiento. Y empate el partido. Gastón. Gastón Huelan. Olímpico en un momento clave. Shatman. Revierte para Tony Trocha. El lanzamiento del colomiano para 3. ¡Triple! Grun. Ataca Grun por arriba de la Iba. Se la dio en mano a Buendía. Momento bisagra del partido. 3 contra 1 para Bocia. Doble de Boca. Debutos de Guaita prácticamente en soledad. Le queda un ataque más al Olímpico. Razio contra Bocia. Razio, Tabler y afuera. Va a ganar Boca, señores. ¡Ganó Boca! 82 para el Ceneice. 73-73 para Olímpico de la Banda.